¿Qué pasa? Un poco visto, ¿no lees? Estamos a los próximos, ¿no lees? Arriba, arriba, arriba ¿Qué tal? ¿Puedo salir? 7, 7, 9, el 1 de martes y el miércoles el 45 Ok, ok, vamos a salir ¿Qué pasa? Erick, ya que dejemos las aulas del 86, ¿no lees cómo están? No, las del 86, no, las del 80, ¿no lees? Usted me dijo que dejáramos las del 80 porque ya no van a acosar de todas formas Estamos planeando las del 96 Estaba, ¿no lees para arriba? Para las paradas Tienen que dejarlo con los comentarios Dejarlo a la vez Pues la manga jugó Si, estuviera a andar con Diego Porque van a atartar mucho Ahí mejor paramos Ah si Yo sé que me parece Si las podemos hacer Los podemos hacer resumen ahí Ok La manga, ¿vamos? No le mueve, no le mueve la cosa, no le mueve la mano La manga, ¿vamos? Vamos ¡Vamos! Un, dos, tres ¡Fuerza papá! Este es un venido de la zona en el pez hits de la zona de la zona hacia abajo.